Creo que alguna vez tenemos que hablar en serio de lo que nos pasa y de seguridad no tenemos nada. Estamos viviendo en inseguridad y no lo quiero mezclar con la otra inseguridad, ¿no? Que tienen algunas connotaciones, pero realmente... Tiene rambalazos. Tiene algunos rambalazos, pero realmente lo definiste bárbaro, ¿no? Creo que es más propicio hablar de inseguridad vial. ¿Eso a qué se debe? Digo, ¿hay un casi propósito manifiesto de no hacer nada por parte de las autoridades o nosotros ya somos hijos de rigor, anárquicos y no tenemos ningún corsé dentro del cual estar más o menos direccionándonos? No, yo creo que el corsé está porque la ley existe. Lo que pasa es que como sociedad somos anómicos, o sea, no le damos bolilla a la ley. Y entonces juega la otra parte que vos planteabas, un estado pasatista en esto, digamos, que según quien llega de turno inventa un librito de algo que está escrito y se escribe en la calle todos los días. No tenemos continuidades en proyectos de largo alcance y serios. O sea, yo creo que no hay un solo funcionario que esté en el área de seguridad vial que no esté inmerso en el incumplimiento de los deberes de funcionario público. En todos los niveles de los tres estados del país. Y tenemos el aporte de muchos legisladores que se creen que es escribir una nota periodística, hacer una ley de tránsito o una ordenanza. O sea, estamos muy enfermos de diagnósticos, todos escriben sobre el mismo tipo de cáncer, pero nadie cambia la receta y la gente está acostumbrada a la valla aspirina en esto. O sea, cuando vos te hacen terapia intensiva o te hacen rayos o empiezan a tratarte un cáncer en serio y te das cuenta que estás enfermo. Pero acá como todo es permitido y aparte nosotros mismos como sociedad nos creemos que tenemos poder porque manejamos un vehículo y que somos más fuertes que el otro hasta que nos pasa. Cuando nos pasa entonces ponemos la red de tenis adelante con un partido de tenis y decimos, che, aquel tiene la culpa, yo no. Pero hasta antes vos era igual que el otro. Ahora, Jerónimo, los que andamos en la calle todo el día, que andamos con los problemas a cuesta de la cotidianeidad, los que de alguna manera nos encontramos con montones de cosas, con la imprudencia propia, pero también con la negligencia ajena. Total. Con, por ejemplo, hoy han aparecido montones de cosas que han irrumpido en la vida de los que transitamos la calle, como por ejemplo, los delivery que no tienen código ni respeto alguno por las normas y esto no es estar en contra del delivery que tiene todo el punto de ganarse la vida, pero también de manejar acorde a lo que la ley obliga. No aparecer en contramano o por la vereda a todo trapo. No ir haciendo zigzag. Aparecieron ahora las famosas patinetas que van haciendo zigzag y deporte en pleno paseo del siglo, calles céntricas, en las avenidas. Digo, ¿qué paga el costo de llevarte vos puesto a alguien, entre los cuales me incluyo, al doblar una esquina, La Prida y Santa Fe? Se viene uno de la patineta que venía con toda la velocidad como para agarrar abajo Santa Fe. Lamentablemente, si te lo llevás puesto, el santo te lo come vos. Bueno, yo me comí el garrón, él se levantó y me vio tan blanco que me dijo, no se asuste que no tengo nada. Pero le encontró un abogado y le dijo, sí, mire que el susto se lo hago llevar después. Porque también tenemos esa. Totalmente, porque son los famosos caranchos. No, no solo los caranchos, están los vivos también. Yo siempre aconsejo no maximizarlo. Por las dudas te digo, si está mirando, ya feneció porque esto hace cuatro años atrás. Ya prescribió. Ya prescribió. Pero de cualquier manera, ese es un riesgo que tenemos permanentemente y hay toda una industria. O sea que, de todo esto, yo te voy a dar algunas definiciones que yo uso en mis charlas de concientización, ¿no? Yo siempre planteo que en todo este circo que es el tránsito, los muertos son la parte de un negocio mucho más importante. O sea, se precisa muerto para hacer comentarios, para hacer leyes, para vender juicios, para generar juicios y para decir, uy, viste, lo que pasa seguimos haciendo. Hay una falta de respeto a la vida. Yo creo que hay tres pilares que hacen al cambio. El primero es entender que la vida vale. La vida de uno, y si yo respeto la mía, a la larga respeto la tuya. Y si voy a hacer lo mismo, disminuimos el riesgo. O sea, todo lo que tenga que ver con eliminar la inseguridad que hablábamos al principio en el tránsito, pasa por detectar al infractor riesgoso, al conductor riesgoso, al peatón riesgoso y sacarlo de circulación o aminorar su participación en el sistema, porque lamentablemente no nos podemos escapar del sistema de circulación de tránsito porque es el único espacio público que tenemos para compartir, y obligatoriamente. El segundo tema es que nosotros, cada uno de nosotros, puede aportar en esto si entiende que puede empezar el cambio por uno mismo. O sea, yo tengo que darme cuenta que estoy haciendo macanas para poder bajar mi nivel de riesgo. Y lo más importante de todo, que hace lo final, que vos me decías, es que hay una línea muy finita entre ser infractor de tránsito, que lo pago tipo tarjeta de crédito, viste, pago los mínimos. Yo estoy en contra de los pagos voluntarios porque esto es mercantilista, nada más. Yo prefiero un juzgamiento distinto en la ley. No es cierto, parece como cuando vos pagás la tarjeta de crédito. Pagás y seguís comprando y te seguís endeudando. Bueno, acá hay una línea muy finita que divide. Infracción de tránsito de delito en tránsito. Una pregunta que a lo mejor te puede movilizar, pero digo, a vos te pasó lo peor que le puede pasar a una persona, que es la muerte de un hijo en un accidente. ¿Cómo eras vos como conductor hasta una tragedia como esa que modificó tu vida? No, yo siempre, mira, mi historia como conductor no tiene grandes riesgos. He tenido algunos pequeños toques, pero no grandes cosas. Nunca tuve, una sola vez tuve una locura que hice y la hice en Bahía Blanca, que quise cruzar la barrera del tren con el tren. Las barreras no bajas, sino con esos lugares donde no hay barrera. Y se me quedó una Miocho que tenía, y te puedo asegurar que me agarré un julepe de novela. Fue la única que recuerdo torpeza grande. Después, como conductor no he sido un tipo que he sido muy infraccionado. O sea, hay una cosa, cuando vos te ponés la camiseta de tratar de ser dirigente social de alguna forma, pues yo no empecé en esto, con el tránsito. Yo vengo de la represa del Lodueño, vengo del fútbol infantil, vengo de mi pueblo. Como militante. Siempre milité la vida, digamos. Que no le pasa la vida por la verdad de enfrente. Yo creo que no. Creo que la vida me pasó por arriba a mí, digamos. Pero bueno, no me pudo voltear todavía. Pero hay una cosa que es una costumbre mía. Si vos creés que la gente cambie, vos tenés que dar el ejemplo. Estoy cansado de ver dirigentes que dicen que empecemos del otro lado. Entonces, bueno, yo en ese sentido fui prudente antes. Después me transformé en temeroso. Durante un tiempo largo no quise manejar. Ahora, ¿por qué? Nos hace enseñar que tenemos que ir redondeando. Digo, ¿por qué los argentinos, que somos tan anárquicos, tan particulares a la hora de viajar, no te digo en Estados Unidos, cruzamos a Uruguay? A Chile o a Uruguay. Vamos a Uruguay y ya somos modelos a la hora de manejar. Pero hay un concepto de... Hay dos cosas. Lo primero es que la autoridad en esos países se ejerce. No se declama. Acá, lamentablemente, la mayor comentario... Te des la velocidad y te sacan el carnet. Y si no, venés de Brasil cuando te vas a vacaciones, y si no pagás las multas, no pasás a la frontera. Totalmente. Y en Uruguay, vos cruzas la vereda, querés cruzar la calle y te paran los autos, porque si no te sancionan muy feo. ¿Vos sabés cuál es la mayor competencia que tienen ustedes en los que hacen periodismo? Los funcionarios. Los funcionarios comentan lo que deberían hacer. Y ustedes hacen la crónica. Hacen diagnóstico. Claro, y ustedes hacen la crónica de lo que hay que hacer. Bueno, pero ¿sabés cuántos políticos nos quieren hablar, por ejemplo, con el que suscribe? Porque dicen, usted siempre me invalida, pero yo le digo que para hacer diagnóstico estamos nosotros. Pero claro. Ahora, hay una facturación desmedida. Te digo, yo creo que hay un afán recaudatorio. Total. No, no, no. Total. Vos fíjate que todo el sistema que está hablando de multas y todo eso, lo único que piensan es cuánto es la multa, si te descuento. Pero hay un artículo en la ley de tránsito que está en todos lados, incluso en el Código Municipal de Tránsito Rosario, que si muchos no lo saben, existe. Y es bueno. Es bueno. Es bueno porque es amplio. Es cierto. Hay algo que es el artículo 82 de la ley que habla de la reincidencia. Hoy todo el mundo se saca las vestiduras hablando en política de que van a implementar el sistema de puntos. Sí. El sistema de puntos no es un sistema. Es un agravante de la pena de multa, porque el que lee se va a dar cuenta que no se puede quitar puntos si no va a accesorio a una multa. O sea, es un sistema de penalización distinto al que tenemos. Pero eso mismo que hoy lo tiene el sistema de puntos, lo tenemos en la ley en el artículo 82, que es la reincidencia. Claro. O sea, acá yo decía que al final todos los funcionarios están inmersos en cumplimiento de los deberes funcionarios públicos. La ley dice clarito que cualquiera que comete la tercera reincidencia hace una falta grave en cualquier jurisdicción nacional, debe ser obligatoriamente retirado su perna por 180 días por el juez. ¿Vos conoces a alguno que lo haga? Nada, para nada. Entonces, por eso en esos países, vos no embromás. Yo todavía sigo con la imagen esa lamentable de este primero de enero, con ese auto haciendo zigzag en la ruta que provocó, no sé, qué fatalidad. Bueno, eso le toqué la cabeza a toda la autoridad de la agencia nacional. Bueno, pero sin embargo hace poco lo vieron al tipo manejando. Claro, pero ¿en qué cambió? En nada. Y los jueces que no quieren aplicar inhabilitaciones preventivas porque dicen que prejuzgar, yo creo que hay que empezar a tener una justicia de tránsito distinta de la justicia penal. Totalmente.